Los aliens Texex eran armas mecánicas diseñadas para ser parecidos a los sonomorfos comunes. En estos cómics también se les llaman aliens artificiales. La computadora con inteligencia artificial llamada Toy inicialmente los creó como utilidad para una película. Sin embargo, Guisén de Salazar, el jefe de seguridad de la compañía Modcam de la Croix, pensó que tenían un uso más práctico y decidió utilizarlos como un arma. Los Texex fueron fabricados basándose en los aliens sonomorfos comunes. Sin embargo, son más grandes que estos, ya que son aproximadamente del mismo tamaño que la reina Alien, aunque puede debatirse que quizás son un poco más pequeños que esta. Prefieren caminar en dos patas en lugar de en cuatro. Son de una coloración blanca plateada. Su piel está hecha de un tipo de cerámica especial, la cual además de ser contra el ácido, es muy resistente contra otros elementos como el fuego, e inclusive puede soportar explosiones fuertes, sin sufrir ningún daño aparente. Estos robots son autónomos y cuentan con un visor de color amarillo, el cual les sirven como sus ojos o como su sentido de la vista. Los aliens Texex tienen en sus patas unas garras muy afiladas. En su espalda cuentan también con tubos dorsales parecidos a los de los sonomorfos. Sin embargo, estos tubos se pueden configurar y servir como armas también. Aunque no tienen colas como los aliens comunes, en el cómic se decía que los aliens Texex eran iguales a los aliens o sonomorfos comunes en términos de ferocidad y de agresividad. Aunque también se decía que eran superiores en algunas cosas, ya que también contaban con cañones de plasma montados en sus hombros, no muy diferentes a los plasma casters o cañones de plasma de los depredadores. Se dice que contaban con las suficientes armas de fuego para acabar contra cualquier oponente. Los aliens Texex fueron diseñados principalmente para acabar con los nidos de los sonomorfos, y es por eso también que los hicieron de manera similar, en especial en sus características físicas. Personalmente ese es un concepto que creo es muy interesante, y me gustó la forma en que lo implementaron en estos cómics de aliens contra depredador. Me gustó que pelearan contra la reina de la madre y que perdieran, ya que esto demuestra que la reina es superior a todos los otros xenomorfos. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Te gustó este concepto de los aliens Texex? ¿Te gustaría que volvieran a aparecer en un futuro cómic? Y por último, ¿te gustaría que implementaran un concepto similar en alguna futura película? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de este tema. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar el canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wint, me despido.